Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y adivinen que si por fin nos llegó nuestra tarjeta física lana y si quieren que hablemos más a profundidad de esta tarjeta sin problema déjenmelo acá abajo en los comentarios y vamos a revisar otros vídeos al respecto como les dije tenemos pendiente revisar el tema de inversiones el tema de préstamos y el tema del SAT que son los puntos que más les interesan a ustedes la tarjeta nos la mandaron por la paquetería 99 minutos si se tardan un rato en mandarte la creo que se tardaron como una semana no tengo bien las fechas pero siempre se las dejo acá abajo en la descripción para que lo tomen en cuenta y nos llegó como les comenté por 99 minutos me parece que no sé si aquí dice cuando le enviaron dice creado el 20 de noviembre sí porque esta paquetería es de el mismo día o un día después dice que la mandaron por lana pay desde san pedro los pinos aquí está tipo de envío next day cobro cero pesos recolecta con lana pay y es un envío next day pero me llegó el mismo día o sea el 20 de noviembre le enviaron a no me la enviaron el 20 de noviembre y me llegó el 27 de noviembre no ok ok entonces sí 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 tardó una semana no fue no estuvo en manos de lana sino fue tema de la paquetería vamos a abrirlo vamos a ver qué tal viene para que igual lo tomes en cuenta platicando con muchas personas también me comentan que la tarjeta no está habilitada a nivel república mexicana sólo está habilitada en algunos estados entonces si a ti no te deja pedirla pues pues no vas a poder pedirle en un rato pero vamos a estar en contacto con lana para que nos diga cuando la habilitan a todo la toda la república ups casi mejor mejor lo hacemos así no les parece así viene les dejo acá abajo el link como ya saben para que pidan su tarjeta lana y pues se empiezan a unir a este mundo porque la tarjeta me parece que va a estar muy pero muy bonita vamos a ver qué tal viene esta onda lo sacamos y así viene un sobrecito aquí no viene nada más aquí está nuestra tarjetita me encanta este logo de la oveja no sé por qué desde que la vi me gustó mucho creo que fue un punto acertado elegir este esta mascotita o esta o este logo y es referente como saben en la jerga de diferentes lugares lana se le dice al dinero no no traes lana carnal pues si es lana también pues como les comenté vamos a hacer más vídeos referente a esto si es que ustedes lo quieren y no olviden unirse desde el link que está acá abajo en la descripción entonces vamos a abrirlo esto viene despegado entonces en teoría la teoría con estos sobres es que tú rompes aquí y aquí pero viene como despegado entonces déjenme lo abrimos juntos ahí está guau está muy bonito pero si está muy simple el envío sanó como tal el envío o sea es minimalista no me dan como un mensajito de gracias por unirte a lana o cosas así que eso hacen algunas tarjetas o no nos dan una fundita un tarjetero o algo así sino simplemente viene así es son las ovejitas todo muy bien y está muy bonita y no sé es me encanta o sea está muy simpática esta tarjeta como saben está orientada a los trabajadores en aplicaciones por el tema de seguro social el tema del sat el tema de préstamos y cosas así que ustedes ya saben entonces viene muy enfocada en ese estilo la tarjeta me parece o la empresa es origen española pero está incursionando aquí en en el mercado latinoamericano en méxico y en chile específicamente es una tarjeta contactless de mastercard lana y vamos a despegarlo con cuidado está se queda un poco el pegamento acá atrás viene el sobrecito así todo bonito y aquí está y viene como que brilla la ovejita no sé si lo alcancen a ver pero físicamente la tarjeta está muy bonita como les comenté por favor déjenme acá en los comentarios están interesados en que veamos las novedades de esta empresa y de esta tarjeta porque creo que prometen mucho y vamos a averiguar si lo van a cumplir o no aquí está la tarjeta en el reverso se ve bonita es que este estilo ya lo ha visto no no creo que tarjeta se le parece pero se parece mucho vamos a tapar los datos acá atrás viene lana viene el apartado para que firmemos es cacao paycard para que lo tomes muy en cuenta mastercard sirrus ahí viene todos los datos déjenme a ver si puedo enfocar un poquito mejor ahí está y dice lana en la parte trasera es toda blanca pero la parte frontal no sé a mí sí me gustó mucho tú déjame aquí abajo en los comentarios qué tal te pareció la estética como tal y como ya vimos la tarjeta ahora lo que vamos a hacer es activarla desde la aplicación y vamos a hacer un cobro para ver si funciona directamente así nada más o vemos qué onda estoy entrando a lana ahí está la la ovejita listo ya cargó aquí está lana vamos a quiero en dice cart vamos a ver que que dice pero si ustedes ya vieron los vídeos anteriores de lana pues ya saben que entrando aquí dice tu tarjeta está en camino recuerda que sólo puedes activarla una vez que la hayas recibido le vamos a activar tu tarjeta se introduce los datos de la tarjeta y crea un pin activa en un cajero ok entonces no va a estar válida hasta que la activamos en un cajero sigue los siguientes pasos para poder empezar en tu cuenta lana vamos a darle continuar aquí nos pide el número de tarjeta rellena los siguientes datos y la fecha de vencimiento entonces vamos a hacerla de una vez para no perder el hilo entonces aquí está también algo interesante bueno no interesante pero tomar en cuenta es que el pegamento viene directamente en la tarjeta esto lo usan otras tarjetas igual y lo que yo hice fue despegárselo pero es fácil de retirar no hay ningún problema entonces vamos a darle a agregar la fecha de vencimiento listo le damos siguiente siguiente ya tenemos aquí los datos y ahora tenemos que crear nuestro pin de la tarjeta vamos a crearla listo tenemos que repetir el pin para confirmar le damos siguiente y dice pin creado con éxito este será tu código secreto para pagar en establecimientos y cajeros le damos continuar y ahora vamos a ver si ya aparece nuestra tarjeta aquí entramos y dice último paso para activar tu tarjeta visita un cajero compatible introduce la tarjeta e ingresa tu pin con su realiza una consulta de saldo tu tarjeta quedará activado vamos a darle ver cajeros compatibles dice que tenemos que ir a un banorte citibanomex scotia bank cibanco hcbc santander banco pelibanco azteca entonces hasta que la activemos le vamos a poder dar ya active mi tarjeta en un cajero entonces pues de una vez no vamos a un cajero bueno eso no lo van a ver ustedes voy a un cajero y vamos a regresar para validar que la tarjeta ya esté activa espero que esto quede lo más pronto posible porque por contingencia pues estoy tratando de evitar salir a cajeros entonces vamos a tratar de activarla y hacemos nuestra compra con lana y pues como saben le abonamos los 50 pesitos y fuimos a activar la tarjeta a un cajero banomex la verdad si si está muy bonita creo que ese es un plus bastante bastante a remarcar de esta tarjeta vamos a transactions aquí podemos ver que le aboné 50 y me cobraron unos 60 por consultar saldo en un en un banomex como saben también esto ya es pues clásico el canal ya que se activó la tarjeta vamos a validar que efectivamente pase va a ser un cobro mínimo porque sólo queremos validar que la tarjeta esté correctamente activada entonces aquí le vamos a poner cinco pesos que es lo menos que nos deja le vamos a continuar está esperando el lector ahí está entonces vamos a esperar que se termine de conectar listo ya me dice que pase la tarjeta lo pasamos espera un momento pide el pin vamos a colocar el pin listo le damos en verde vamos a ver si ya pasa para no pasar el oso en una tienda física ahí está paso correctamente ya podemos sacar nuestra tarjetita y listo eso es todo lo que tienen que hacer simplemente van a su cajero más confiable hacen la activación pueden simplemente pedir o revisar su saldo y listo ya queda activada para cualquier compra para que no pase ningún ninguna vergüenza la verdad físicamente está muy bonita y para los que estén interesados déjenmelo acá abajo en los comentarios voy a procurar dejarles un link de registro acá abajo para que se unan a lana la verdad está muy bonita y tiene bastantes beneficios interesantes y próximamente yo creo que haremos un vídeo al respecto les prometí un vídeo acerca de préstamos les pedí un vídeo acerca de las inversiones y pues vamos a ver estas características de esta nueva tarjeta de esta nueva propuesta que nos hace lana hacia los repartidores o trabajadores de aplicaciones entonces espero bien disfrutar este vídeo eso sería todo por el momento yo soy Archislas, esto es mi stream al cuadrado bye y y y Gracias por ver el video.